Cúpido No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Y dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Y jálese Con cuatro noches Cúpido no te entiendo Si la suerte me odia Me ha dado la herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpa Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Y dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo abiertas los sentimientos Tengo abiertas los sentimientos Evitando momentos De desilusión Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Y dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones ¡Suscríbete al canal!